La chica cumbia 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 Antimaniático, de la Cinco Nortes, Joseph Mare, mi Nino, Pollito, el famoso Tamagotchi, Araceli, Niña de Cuidado, El Garfield, Todos los Niños Quintos, Pocermanía, Ausena, Pocer Junior, Shadow Washington, Rapita Dos, Mi Cumbia, Mi Cumbia Lorana, Publicidades Gáser, Mecao Moreno, Mi Cumbia Lorana, Pepino, El ritmo que goza, Los Chavitos del Desmadre, A la Niña del Barrio Mari Muñoz, las comadres, Mi Cumbia Lorana, Mucho humo, muchas luces, César Comón de Luz, el Bailador Cueta, César Comón de Luz, el Bailador Cueta,